Avanzamos ya a la segunda mitad de este 2023, y tú sabes si eres fan de Xiaomi, que toca ya renovar a la serie T con una nueva generación. Los dispositivos de esta familia son smartphone de gama alta en toda regla, aunque se enfocan más en potencia, un buen display y precios que son bastante competitivos. Para 2023 toca el lanzamiento de la serie 13T y 13T Pro, de los que no sabíamos prácticamente nada hasta hace algunas horas. No obstante, una filtración reveló un montón de datos que son bastante importante, y esto es todo lo que sabemos hasta este momento, así que disfruta de este video. A través de varias publicaciones, se ha especificado que los próximos Xiaomi 13T y 13T Pro apuntan a que estos alta gama de Xiaomi se lanzarán el 1 de septiembre, en lo que se supone una presentación global. Hay características que no han quedado del todo descubiertas, como los sensores de cámara, en los cuales solamente es indicado que van a ocupar sensores de Leica. No obstante, hay otros elementos que sí fueron listados a mayor detalle. Las pantallas probablemente son las que más llaman la atención, pues el 13T y 13T Pro tendrán display más rápidos. Los Xiaomi 13 y 13 Pro están por llevar pantallas AMOLED con una tasa de refresco de 144 Hz, que es más de los 120 Hz de los alta gama actuales. En cuanto a dimensiones, no se conocen, pero seguramente serán muy similares al Xiaomi 13 y 13 Pro. Lo mismo con la resolución Full HD Plus y WQHD Plus, el HDR10 Plus y la certificación Dolby Vision. Todas las filtraciones apuntan a que el Xiaomi 13T y 13T Pro llevarán procesadores fabricados en 4 nanómetros, uno de gama alta y otro procesador de super alta gama. Tomando en cuenta cómo fueron los 12T y 12T Pro, probablemente se ocupará el Dimensity 8200 para el Ultra, en este caso el 13T, y el Snapdragon 8 Generación 2 para el 13T Pro. Ambos modelos traerán mejor batería, de aproximadamente 5000 mAh. Sin embargo, la potencia de carga se va a mantener igual, 67W y 120W respectivamente. En cuanto a memoria RAM y almacenamiento, quedarían de la siguiente forma. 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno para el Xiaomi 13T y 12 de RAM y 512 de almacenamiento interno para el Xiaomi 13T Pro. Ambos se lanzarán con Android 13 y su capa de personalización MIUI 14. Estos smartphones serán presentados oficialmente el primero de septiembre. Los precios tentativos son Xiaomi 13T de 8 de RAM y 256 de almacenamiento interno, te costará aproximadamente 700 dólares. En cuanto al Xiaomi 13T Pro de 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno, te costará aproximadamente 950 dólares. Si estos precios se confirman, tanto el Xiaomi 13T como el 13T Pro ya no serán smartphone económicos. De hecho, están dando un salto muy importante respecto al valor inicial que tuvo el Xiaomi 12T y 12T Pro, algo que por supuesto puede jugarles en contra. ¿Cuál es tu opinión respecto al precio de la siguiente familia Xiaomi 13T? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!